de la ciudad de Farmersville. Regresamos ahora a Farmersville, donde todo indica que un tornado tocó tierra y se encuentra nuestra compañera Marta Mijares con los detalles. Marta, varias preguntas, hay movilización por parte de las autoridades y qué nos puedes decir acerca de los daños materiales. Así es, Norma, buenas noches. Hace unos minutos hablé con algunos agentes del alguacil aquí en el condado de Colling, la ciudad de Farmersville. Ellos están rondando las calles en busca de cualquier daño o tranquilizar los nervios de los vecinos. Ellos nos han dicho que lo que han visto son algunas ventanas rotas. Lo que nosotros vimos es básicamente estas sillas que han sido volteadas por esos fuertes vientos. Vimos también algunos letreros. Aquí vemos estas sillas. Estos son los comercios que existen en el centro de la ciudad de Farmersville. Cabe mencionar que estamos transmitiendo todas estas imágenes en vivo por medio de un teléfono celular. Gracias a la tecnología podemos lograrlo, pero básicamente esto es lo que hemos visto hablando con esos agentes. Ellos me decían que iban a estar patrullando la ciudad por algunas horas, pero no creían que iba a ser un trabajo que requeriría su esfuerzo durante toda la noche. Sin embargo, ellos están patrullando y es lo que vimos, hemos visto en el transcurso de esta noche. Agentes que están patrullando, igual el sheriff, el alguacil, así como los bomberos también me informaron que no recibieron muchas llamadas en su centro de emergencias, lo que indica que los vientos fueron fuertes, pero no hubo daños graves, que lamentablemente la información que tenemos en vivo por medio del celular desde la ciudad de Farmersville. Regreso contigo, Norma. Muchas gracias, Marta, por este reporte.